El programa Plantando Caobas en San Pedro Sula se fortalece para renovar el ambiente en la ciudad más verde de Honduras y con esa visión solidaria se adhirieron a esta iniciativa voluntarios de la empresa Eibon, quienes se desplazaron hasta el bordo de Río Piedras a la altura del Parque Presentación Centeno para depositar en la fértil tierra 15 plantas del preciado árbol que contribuirán a oxigenar el entorno. Pues pensamos que con esto lograríamos una mejor nación para Honduras y orientando a toda nuestra niñez y nuestra juventud, porque son los líderes del futuro, haremos una mejor Honduras. El cultivo de caoba, declarado por la Corporación Municipal Árbol Oficial de la Ciudad, es un proyecto ambientalista iniciado por el abogado y periodista Rafael Platero, coordinador de prensa de Televisión Educativa Nacional en la zona norte. De la mano de esta iniciativa son más de 8.000 caobas las que se han plantado en San Pedro Sula y la expectativa es seguir creciendo hasta eliminar dióxido de carbono del planeta.